Escolta. Protección o custodia que se da a una persona o cosa acompañándola a los lugares donde acude o es conducida. Grupo formado por las personas encargadas de esta protección o custodia. Cada una de las personas que forman parte de este grupo. Jugador de baloncesto que combina las funciones de alero y de base según las necesidades del juego. Suscríbete y dale a like para más vídeos.